Hola amigos, su servidor Ferney Ramírez y esta vez para hablar con ustedes o mejor proponerles a ustedes una serie de actividades para hacer en familia. Hoy les voy a sugerir muchas actividades, vamos a trabajar 10 actividades muy fáciles de hacer para que tú lo practiques en tu casa con tu esposo, con tus hijos y pasemos momentos muy agradables. El tema de hoy, actividades educativas para el manejo positivo del tiempo en esta época de aislamiento. Eso es, actividades. Vamos a hacer una serie de actividades para utilizar de una manera adecuada el tiempo que tenemos en casa. Quiero empezar proponiéndoles a ustedes una primera actividad. Esta actividad que le voy a proponer son actividades que de alguna manera van a generar una sana competencia. A los niños los tenemos que hacer competitivos y de alguna manera estas actividades van a ayudar a eso. Hay muchos niños que se ponen nerviosos, hay muchos niños que incluso en las escuelas hasta les da pena preguntar. El niño quiere hacer una pregunta porque no entendió algo de la clase y a veces se queda con la duda porque le da miedo o le da pena preguntar. Esto es muy usual en muchos niños. Entonces, a través de estas actividades lo que queremos es que el niño saque. Saque no importa si se equivoque, no importa si el niño tiene miedo a la crítica o a la burla, no importa. A través de estos juegos el niño va enfrentando esa situación y qué mejor que hacerlo en la casa, en la familia, donde él no se va a sentir intimidado. Entonces, estas actividades van a tener sentido y van a lograr el objetivo si tú de alguna manera los pones a competir. ¿Eso qué significa? Pones los nombres de todos los participantes, pones los nombres de los hijos, incluso de ustedes también como adultos. Y por cada vez que gane, le das un punto. Si no gana, pues no tiene punto. De alguna manera eso los va a motivar a participar, a involucrarse en las actividades que te voy a proponer. Quiero proponerte una que me encanta, a mí personalmente me fascina y es esta actividad que se llama Spelling. Spelling. Nosotros en español lo manejamos como teletreo. ¿Eso qué significa? Tú le das una palabra, una palabra a tu hijo o a tu hija. Y me encanta esta actividad porque el chico tiene que retener, él tiene que retener la información, tiene que memorizarla y tiene que tener como una precisión. Esa palabra me gusta, como una precisión para poder deletrear y decir la palabra que le tocó. Además, le das un pequeño, como un pequeño significado para que el niño entienda de qué palabra se trata. Por ejemplo, la palabra constitución. Constitución, tú le das una pequeña, lo puedes buscar en el diccionario, lo puedes buscar en el internet. Constitución, el órgano fundamental, la ley, la principal ley que rige a un gobierno o a un país. Constitución. Entonces el niño tiene que hacer el ejercicio. C-O-N-S-T-I-T-U-C-I-O-N Constitución. En ese caso lo hizo correcto. Me gusta esta palabra porque si el niño no se concentra bien, él puede omitir la N. Constitución. O puede cambiar la C por la S. Constitución. Entonces ahí perdió punto. Entonces de alguna manera, aquí no funciona muy bien porque yo se los estoy, digamos, grabando, transmitiendo. Pero esto en un ambiente familiar, esto en un ambiente de competencia, hace que el chamaquito se ponga nervioso y haga todo lo posible por responder bien. Porque recuerden, él quiere ganarse un punto. Ahora, si el premio es, por ejemplo, su postre favorito o una tarjetita de McDonald's o algo así, el niño se va a motivar más para participar. Esos son ejercicios de actividades para desarrollar al niño competitividad. Esto de verdad, en un ambiente familiar, pasamos bien agradable, nos reímos, nos divertimos. Pero lo más importante es que, como les decía anteriormente, le ayuda al niño a obtener un poquito más de seguridad porque ahí es donde el niño va perdiendo el miedo, el miedo a enfrentar sus miedos. Ese es el punto, ¿ok? Esta otra palabra me gusta mucho. La palabra arquitecto. Profesional que se dedica a la construcción de edificios o de grandes proyectos. A, R, Q, U, I, T, E, C, T, O. Arquitecto. El niño puede confundir la palabra R, perdón, la Q con la K. Por eso se trata. Entonces, de alguna manera estamos trabajando dos aspectos importantes aquí. Estamos trabajando la memorización y retención de información, que es muy importante. Y le estamos trabajando también la ortografía. Entonces, fíjense que este ejercicio de letreo trae muchos beneficios y lo más importante, que es muy divertido. Incluso en las escuelas hay concursos de esto. A nivel estatal y a nivel nacional hay concursos de spelling. Hay chicos que han ido a representar a su escuela haciendo esta actividad que para mí, además de intelectual, es una actividad muy divertida. Y hay otras palabras, tú puedes agarrar otras palabras, capital de Estados Unidos o padre fundador de uno de los principales políticos que tuvo el Estados Unidos, Washington. Entonces, otra vez, el niño tiene que hacer el ejercicio. W, A, E, C. Y miren, esto va a ser, esto es muy probable que... Y esto, esta actividad, esta sensación, a manera de juego, le está ayudando al niño a sacar y a ser más seguro, ojo, a ser más seguro de sí mismo. Eso es lo que me gusta y por eso estas actividades las promuevo, porque de alguna manera ayudan al niño a ser un niño competitivo. Háganlo, de verdad, ustedes pueden escoger las palabras, no tienen que ser estas, pueden ser palabras más sencillas. Lo que pasa es que entre un poquito más difícil la pregunta es la palabra, pues más le va a servir al niño para tener cultura general, para tener léxico y tener buen vocabulario, que es lo que muchos maestros a veces quisieran ver en los niños. Ahora, hay otra actividad, esta actividad que les voy a proponer me gusta más, yo la llamo Concéntrese. Y es una actividad muy sencilla que de verdad trae muchos... Es muy divertida, de verdad que es muy divertida. Y se las voy a proponer de una manera muy sencilla. Voy a colocar esta pizarra aquí para que ustedes la vean. ¿En qué consiste la actividad? La actividad es muy sencilla. Usted agarra unos papelitos y los pone así, como están aquí. Recuerden, estos ejercicios cobran sentido cuando tú lo haces a manera de competencia. Y son varios. Y si son varios, pues esto es más significativo todavía. Tú agarras unos papelitos como los que estoy poniendo acá y los pones, los pones en la pared o los pones en un papel para que el niño lo visualice. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si es mi turno, mi turno, entonces yo voy a decir dos números. Por ejemplo, el uno. Detrás de cada papelito hay una palabra. La idea es que el niño descubra otra palabra. Las palabras se repiten dos veces. Es decir, las palabras están por pares. Entonces, él tiene que hallar el par. Cuando se halla el par, las palabras salen o los números salen del juego. Me explico. Por ejemplo, yo voy a escoger la palabra uno, que significa paloma. Y lo vuelvo a poner en este orden. El chiste es que el chico tenga retentiva y que el chico se concentre muy bien para ver cuál es la ubicación de las palabras. Y otro número que voy a escoger es el ocho. Dinero. Entonces, en ese caso, no coincidieron. Entonces, viene el turno de la otra persona. Entonces, la otra persona va a sacar, por ejemplo, la palabra. Va a escoger, por ejemplo, otra palabra. Va a escoger, por ejemplo, el número 11. Tierra. Y va a escoger la palabra número 4. Tierra. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál era? Ya se me olvidó cuál fue el número que escogí ahora. Entonces, esto, por ejemplo, va a suceder. Que el chico escogió un número, pero no retuvo la información. Y le salió la otra palabra. Ahora ya no recuerda cuál es el número. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál fue el número que yo agarré? Oh, fue el 11. Entonces, ahí, el niño agarró las dos palabras. Tierra. Estas dos ya salen del juego. Y así sucesivamente. En eso consiste el juego. Ahora, viene el turno de la otra persona. La otra persona va a escoger el número 3. El 3. El 3. Y va a escoger el número. Esta palabra ya salió. El número 8. Por ejemplo, encontró la palabra dinero. El número 3 es dinero. Y el número 8 también es dinero. Entonces, ahí se escogió. O se encontró las palabras que forman la parejita. Esta parejita de palabras salen del juego. Y así sucesivamente. Aquí, como les digo, es un poco limitado por la manera como se los estoy demostrando. Porque es algo que les estoy enseñando que lo hagan. Pero ya una vez ustedes lo hagan, ustedes van a ver que van a pasar un momento muy agradable. Van a pasar un momento muy divertido. Y lo más importante es que le va a ayudar al niño a retener información. Le va a ayudar al chico a memorizarlo. Porque esa palabra me gusta mucho. La memorización es muy importante para ellos. Estas actividades les ayudan a los niños a trabajar ese tipo de actividades. Háganlo. Es muy sencillo. Usted recorta. O esos papelitos para tomar nota te pueden servir. Usted pone los nombres por detrás y pone el número. Es más, entre más números haya, más todavía es más interesante. Vuelve y juega si lo haces en un ambiente de competencia, los niños lo van a disfrutar mucho más. Entonces, ya les propuse el spelling. Ahora les propongo el concéntrese. Hay otra actividad que me gusta mucho. Esta actividad de verdad me encanta. El niño tiene que responder verdadero o falso. Entonces, tú en el internet, tú puedes elaborar las preguntas. Puedes hacer preguntas relacionadas con su estudio o cosas que son conocimiento general. Y le hace una pregunta. El niño tiene que responder verdadero o falso. Si el niño responde bien, vuelve y juega. Le das un punto. Si no responde bien, no le das puntaje. Y ese es el chiste del juego. ¿En qué consiste este juego? Tú le das una frase. Vamos a colocar este ejemplo. A ver, Junior. Los barcos en los que viajó Cristóbal Colón se llamaban La Pinta, La Chica y La Señora María. ¿Verdadero o falso? Si el niño no sabe la información, pues obviamente va a responder mal. Pero la mayoría de los niños saben porque en las escuelas se los enseñaron. Todo lo que tuvo que ver con el viaje de Cristóbal Colón. Entonces, en este caso, la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque, entonces ahí viene la otra parte. Si el niño respondió falso, entonces dígame cuál sería la respuesta correcta. Entonces, los barcos se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María. Entonces, la respuesta aquí es falso. ¿Sí bien? Esto en manera de jugar, esto en manera de competir, cobra mucho sentido. Y de verdad, es una actividad muy positiva que yo me encanta hacerlo. Cuando yo tengo la oportunidad de trabajar con niños, les hago este tipo de ejercicios. A ellos les encanta. Este, por ejemplo, el inventor de la electricidad fue Tomás Alba Edison. ¿Verdadero o falso? Entonces, en este caso, la respuesta es verdadera. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. La mayoría de los niños, dijera yo que todos saben esa respuesta. Porque los niños desde chiquitos empiezan a enseñarles historia y empiezan a enseñarles la vida de Estados Unidos. Y esto es una de las primeras cosas que se les enseñan a ellos. Aquí, la respuesta es verdadera. La capital de Illinois es Chicago. Esta pregunta me gusta porque hay una pequeña confusión. A veces la gente cree que porque la ciudad es grandísima y es la más grande del estado, es la capital. Pero no es cierto. Entonces, esto es una pregunta que todas las personas que vivimos aquí deberíamos saber. Esta respuesta es falsa. Entonces, le preguntas al niño. Entonces, ¿cuál es la capital? Entonces, Springfield, Illinois. Barack Obama fue el presidente número 40 de los Estados Unidos. Esta pregunta es un poquito más elaborada, pero de eso se trata el juego, ¿no? Hacerle preguntitas no tan fáciles para que el niño, ahí es donde está el sentido del juego, ¿no? Para que el niño de alguna manera se meta en la dinámica del juego. ¿Verdadero o falso? A ver, un segundito para que lo hables allá con tu familia. Esta respuesta es falso. No. Barack Obama. Entonces, ahí viene la contrapartida. Ok, entonces, si esta respuesta es falsa, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, Barack Obama no fue presidente número 40, fue el número 44. Y viene otra pregunta. Bueno, entonces, ¿quién fue el presidente número 40? La respuesta sería Ronald Reagan. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, son preguntas de cultura general, son preguntas de aprendizaje, pero también son preguntas que ayudan a una dinámica familiar donde nos reímos, nos divertimos, pasamos un rato agradable, pero estamos haciendo algo muy importante que es el manejo positivo del tiempo en casa, que ese es el objetivo de la conversación de hoy. Entonces, ya llevamos tres actividades. Otra actividad que me gusta mucho, me encanta. Mire, esta dinámica me gusta. En este momento yo tengo una limitación y es que, pues, no hay público, ¿verdad? Pero si esta dinámica se hiciera con gente, mira, es para uno reírse, porque aparentemente es algo sencillo de hacer, pero no todo mundo lo capta. O sea, tiene que tener mucha concentración y tiene que tener mucha habilidad para que lo detecte rápidamente. El ejercicio consiste en lo siguiente. Yo les voy a dar a ustedes un enunciado, les voy a dar una invitación, pero esa invitación tiene una clave, tiene un requerimiento, y aquí le va. El próximo sábado voy a hacer un picnic en mi casa, ¿no? Y yo te invito. Pero dependiendo de lo que tú lleves, te voy a decir que vayas o no vayas. Por ejemplo, mi hija Sara va a llevar sandía. Mi tía Carmen va a llevar cookies. Entonces, ¿tú qué llevarías? Entonces, aquí es donde está el chiste. Mami, mami, yo llevo agua. No, no te llevo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tienes que identificar una clave. Los que están jugando, los que están participando en el juego, tienen que identificar que hay una clave para yo decir si te llevo o no te llevo. Y si lo haces a manera de círculo, que cada uno vaya diciendo lo que va a llevar, ustedes van a ver que se van a reír y se van a divertir, porque todo el mundo cree que, bueno, es lo que se necesita para el picnic. Pero no, no es lo que se necesita. Hay una clave. Por ejemplo, mi esposa se llama Julieta y ella va a llevar jarritos. Esas son las que se llaman jarritos. Mi tía María va a llevar mangos. Y así por el estilo. Hasta que la persona tiene que entrar en el detalle. A ver, yo no sé si ya la captaron, pero sí hay una clave. Y como les digo, desafortunadamente, así transmitiendo no tiene mucho sentido. Pero si ustedes lo hacen, la clave te la voy a decir para que tú lo hagas con tus hijos. La clave es que lo que yo voy a llevar, la cosa, el objeto que yo voy a llevar, tiene la letra, la primera letra, tiene que coincidir con la primera letra de mi nombre. Por ejemplo, yo me llamo Ferney, entonces yo voy a llevar fresas. Mi hija se llama Sara, va a llevar sandía. Mi tía Carmen, Carmen, va a llevar cookies. Entonces, si ustedes ven, la primera letra del nombre coincide con la primera letra de lo que se va a llevar. Esto te lo explico para que lo hagas. Pero en el juego es muy difícil que lo capten. A no ser de que el chico esté bien concentrado y lo capte luego, luego. Ahora, tú le puedes hacer cambios, puedes hacerle cambios sin que ellos se den cuenta. Por ejemplo, mi esposa se llama Julieta y ahora va a llevar arroz. Arroz, hijo, entonces ya le cambiaste el parámetro. Mi hija se llama Sara, Sara, y va a llevar hortalizas. Mi tía se llama Carmen y va a llevar naranjas. Si ustedes ven, ahora la clave se cambió por la última letra del nombre. Si lo ven, última letra, Julieta va a llevar arroz. Sara, ni el nombre de mi hija termina en H, va a llevar hortalizas. Y Carmen va a llevar naranjas, N. Entonces, tú puedes hacer estos cambios sin que la gente se dé cuenta y se van a reír, se van a divertir. Porque algo que sucede en estos juegos es que unos los captan rápido y otros no. Ahí es donde está lo divertido, ¿no? Que, oye, pero ¿por qué no me llevan? ¿Por qué no me llevan a mí? Porque no has captado la clave. Es un ejercicio muy simpático. Es un ejercicio muy agradable que se los recomiendo. Háganlo en su casa que de verdad van a pasar un momento muy, muy, muy divertido. Ahora, hay otras actividades que yo les propongo a ustedes y que tienen que ver mucho con el desarrollo de talentos. Miren, el karaoke. Hagan karaoke en su casa. Es bien divertido, de veras. Yo a veces lo hago aquí en mi casa, con mi esposa, con mi hija. ¿Qué significa el karaoke? Hay muchas actividades. Utilicemos la tecnología, utilicemos el internet. Tú colocas las canciones favoritas, tu cantante favorito, lo buscas en el internet, pones karaoke. Incluso te sale la música. Te sale la música y te sale la letra. Tú simplemente vas leyendo. Agarra un micrófono o algo que se parezca a un micrófono y empiezas a hacer un concurso de karaoke, un concurso de canto. Esto es bien divertido. Imagínate tú, señora. Incluso hasta te puedes, algo que yo le sugiero es que se disfracen o que te peines o que te maquilles. Por ejemplo, la señora se peinó, tiene un pelo largo y se parece a Daniela Romo y empieza a cantar una canción de Daniela Romo o una canción de su artista favorito. Por ejemplo, vamos al NOA, 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 NOA. Y todo el mundo se ríe porque pues, oye, que mi mamá es bien chistosa. Además no tiene, no importa. No importa que no cantemos bien. No importa que la letra vaya por un lado y yo vaya con mi voz por otra. No importa, de verdad. Aquí no estamos en un concurso. Aquí no estamos compitiendo para ganar un concurso grande. Aquí lo que importa es divertirnos. Aquí lo que importa es pasar un momento agradable. Aquí lo que importa es que pasemos juntos en familia estos momentos tan preocupantes para todos. Es de alguna manera buscar una alternativa para relajarnos, para divertirnos y para manejar positivamente el tiempo. Y esto a los niños les encanta, a los niños les fascina, a los niños les divierte mucho, sobre todo cuando agarra o canta mejor una canción de su artista favorita. Esta señora Selena, a muchas niñas, a muchas chamaquitas les encanta la música de Selena y es muy fácil de imitarla y es muy fácil como de alguna manera maquillar a la niña, que se sienta una super estrella. Ese es el punto. Y que tu niña se sienta una estrella, que tu niña se sienta un ídolo, que tu niña se sienta un protagonismo. Recuerden, todos los niños de alguna manera quieren llamar la atención, quieren un tantito de atención y a través de este juego de disfrazarla, incluso maquilla a la mamá, peinala, vístela como Selena. Eso a las niñas les fascina, les encanta, háganlo. Otro artista que es muy fácil y que a los chamaquitos les gusta mucho es, por ejemplo, Michael Jackson. Hay muchos niños que les gusta la música de Michael Jackson y vuelvo y les repito, tenemos una ventaja. Y es que en las redes sociales hay muchas actividades que están diseñadas para hacer ese tipo de karaoke. Te ponen la letra, te ponen la música, el niño lo que hace es bailar y no importa, háganle un sombrerito, vístelo de negro, ponle guantecitos blancos, peinalo. Y eso al niño, al chamaquito, le va a dar importancia. El chamaquito se va a sentir incluido, él se va a sentir que hace parte de la familia. Vuelve y juega. Algo que ayuda muchísimo en este tipo de actividad es que los niños necesitan un tantito de atención. Los niños necesitan salirse un tantito de sus actividades diarias, de la escuela, de responsabilidades. Y esto es como una oxigenación, como un momento de relax, un momento de distensión. Háganlo. Otra artista que es muy fácil de imitar, Shakira, por sus movimientos, por su música, por todo esto. Y incluso la puedes, como te digo, la puedes peinar y todo ese rollo. A los niños les gusta. Hagamos esta actividad en familia, una noche, una tarde. Incluso, señora, participa tú también. Esto a los niños les va a parecer muy divertido. Ver a mi mamá cantando como Paquita la del barrio, rata de dos patas, todas esas cosas. A los niños les encanta y les divierte. Y lo más importante, nos conecta como familia. Les recomiendo, hagan esta actividad. Háganlo. Y van a ver que van a pasar momentos muy, muy divertidos. Ahora, otra actividad. Esta actividad me gustó mucho. Las adivinanzas. Pongan a los niños. Miren, hagan esto. Es bien interesante. Tú le dices al niño, ok, cada uno, cada uno va a ir, va a investigar, se va a meter al internet. Mire, tú pones la palabra adivinanza en el internet y te van a salir cantidad. Muchísimas adivinanzas que tú puedes hacer. La idea es que el niño venga en la tarde o cuando se conecten ustedes como familia, que el chico o la chica venga. A ver, tengo una adivinanza, una adivinanza. A ver, ¿quién les adivina? Para el niño va a ser muy placentero. Para el niño va a ser algo muy, muy interesante. Que él dijo algo y que los papás no saben. El niño se va a sentir de alguna manera importante. Él sabe algo que mis papás no saben. Entonces, de alguna manera lo hace sentir importante. Aquí les va a estar. Por ejemplo, esta adivinanza. Soy blanco como un papel y frágil como un cristal. Todos me pueden abrir, pero ninguno me puede cerrar. ¿Quién es? ¿Quién soy? Entonces, ahí es donde el niño se va a sentir con poder. El niño se va a sentir como importante porque ninguno sabe la respuesta. Solamente él lo sabe. Pero si la persona le pone un tantito. Soy blanco como el papel, frágil como el cristal. Todos me pueden abrir y nadie me puede cerrar. El huevo. Órale. El huevo. ¿Sí ven? Estas adivinanzas, vuelvo y les digo, a nivel de reunión familiar, cuando se hacen en grupo, cuando son varias personas las que están participando alrededor, ¿no? Pasan momentos muy divertidos y pasan momentos muy, muy súper agradables. Esta otra, ¿qué cosa es que vuela sin tener alas y corre sin tener pies? Híjole, esa está un poquito difícil, ¿verdad? ¿Qué cosa es que vuela, vuela sin tener alas y corre sin tener pies? ¿Cuál es? El tiempo. Esta me encanta, esta me fascina. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo me voy a descansar. ¿Quién soy? Entonces, la idea es que pongas a pensar a la gente, que pongas a decir, bueno, ¿quién será? Yo les sugiero que ya cuando ustedes vean el video, póngale esta, póngale pausa a esta parte y hágale la pregunta a sus hijos. Háganle la pregunta o cópiela y en un momento de reunión familiar, hágale la pregunta a los niños. Soy de lunes a viernes, soy la última en llegar. Los sábados soy la primera y el domingo me voy a descansar. Estamos hablando de la letra S, de la letra S. Entonces, vuelvo y les recomiendo, hay muchas actividades en el internet. Ustedes pueden meterse al internet y averiguar adivinanzas y ahí van a salir muchísimas para que la hagan con sus hijos en una tarde, en una noche familiar y van a ver que los niños se van a divertir, se van a reír muchísimo. Ya llevamos seis actividades que podemos hacer. Aquí esta otra me encanta. Mire, esta me fascina, de verdad, que hagan con sus hijos. Enseñenle trabalenguas a los niños. Esto es para uno reírse porque es inevitable que uno se equivoque. Precisamente por eso se llama trabalenguas, porque es difícil de hacerlo. Pero aquí le va esta. La pícara pájara pica, en la típica jícara, en la típica jícara pica, la pájara pícara. Hágalo. Y lleve a los niños, al que lo haga más rápido tiene un premio. Al que lo haga más veloz sin equivocarse, se gana un premio. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Entonces, la idea es que el niño lo repita. Y no solamente eso, procure que el niño se lo aprenda. Y van a ver que este concurso, ojo, concurso de trabalenguas, es bien divertido. Es muy, muy fácil de hacer. Vuelve y juega. Lo que les digo, ustedes se meten al internet y colocan la palabra trabalenguas. Y te van a salir cantidad que tú les puedes enseñar a tus niños. Que tú lo puedes hacer en un rato, en una tarde, en una noche de reunión familiar. Estas actividades no tienen mucho, mucho del otro mundo. Son muy facilitas de hacer. Y sobre todo, que traen un beneficio muy alto, que es el manejo positivo del tiempo en familia. Esta otra actividad, estas actividades de diversión. Estas actividades, de verdad, yo las recomiendo muchísimo. Que son actividades de creación. Actividades divertidas. Creaciones de cartón. Vas a agarrar, por ejemplo, lo que tú ves aquí. Un sombrero. Este sombrero que ustedes ven aquí, se necesita mucha creatividad para hacer eso. Se necesita mucha idea, mucho talento. Y lo bonito es que con cartón, ¿por qué me gusta el cartón? Porque es fácil de manipular y porque de alguna manera se presta mucho para elaborar objetos. Por ejemplo, aquí el niño hizo un sombrero para una dama. Lo bonito es que lo puede decorar, lo puede decorar con otros elementos. Entonces, plastilina, color, le puede hacer dibujos, le puede hacer, incluso le puede hacer adornos con papel periódico. Lo bonito de esto es que los niños utilizan las tijeras. Y las tijeras le van ayudando al niño a desarrollar motricidad fina. Utilizan pegante, utilizan colores, utilizan crayolas, pueden utilizar plastilina. Todo depende de la creatividad. Cajas de cartón, el niño las puede cortar. Si no puede, pues tú le ayudas. El punto es que el niño pueda imaginarse. Por ejemplo, en estos días, mire lo que hizo mi hija. Con cartón hizo una carita de un venadito. Puedes hacer caritas de osos, puedes hacer animales, vacas, puedes hacer perritos. Y utiliza la pintura, utiliza el pegamento, utiliza la plastilina, utiliza otros elementos. Por ejemplo, los ojos, los ojos, agarró dos cartulinas blancas y le hizo dos huequitos. Y con eso hizo los ojos. Y agarró una crayola, un marcador, y le pintó, con crayola, le pintó los ojitos negros. Igual, igual, la boquita la hizo, la puede hacer de un pedazo de cartulina color roja. Esto lo delineó con un pincel y acuarela. Eso es lo bonito de la cartulina, que la cartulina se presta para trabajar con otros elementos. Sobre todo que lo puede cortar y le puede dar firmeza a lo que el niño quiere hacer. Estas actividades manuales, estas actividades de recortar, ayudan mucho a la motricidad fina. Los maestros les encanta trabajar con esto porque eso es una herramienta muy poderosa para que el niño desarrolle la capacidad de escribir rápido, la capacidad de ser hábil con las manos. Eso se llama motricidad fina. Y la motricidad fina, el niño la va a adquirir haciendo este tipo de trabajos. Sombreros. El niño puede crear sombreros. El niño puede hacer máscaras. Puede hacer caras. Por ejemplo, la cara de un oso. Puede ser la cara de un perro. El niño puede crear incluso la cara de un ser humano, de una persona. Y le puede colocar el pelo. Lo puede utilizar con papel periódico. Puede utilizar otras herramientas, como te decía. Puede crear edificios. Edificios. Puede hacer casas. Puede hacer una escuela con puro cartón. Wow. Mire, aquí es donde la creatividad juega un papel muy importante. Puede hacer un carro. Puede hacer un avión. En estos días, un niño con un cartón hizo un cohete. Hice una nave espacial. Grandísima. Y todo fue hecho con cartón. A mí me gusta mucho este material. Se lo recomiendo. Ayude a que los niños utilicen mucho las tijeras. Utilice el pegante. Utilice el papel periódico. La cartolina. Los crayolas. Y que utilice las acuarelas. Las pinturas. Sobre lo que hizo, el niño puede hacer pintura. Entonces, estás haciendo una actividad. Puedes pasar horas. Horas. Llevando al niño a que desarrolle un proyecto como estos. Incluso puede agarrar sus muñequitas. Las niñas que tienen muñequitas. Y hacerle vestidos. Con papel periódico. Los niños pueden forrar sus cuadernitos. O forrar, por ejemplo, la mesa. Con papel periódico. Y puede hacer un mantel. Con papel periódico. Hay muchas cosas que los niños pueden hacer. Y ustedes lo pueden encontrar en el internet. Hay muchas actividades que los niños pueden hacer. Con papel periódico. Con cartón. Con recortes de tijeras. Y de colores. Y de crayolas. Las manualidades son muy importantes. Fomentenlas. Háganlas. Y es una manera muy bella y productiva de utilizar el tiempo en casa. Esta otra actividad. Esta actividad me encanta. De verdad que esta es una de las actividades que más me gusta. Y es hacer un collage. ¿Qué es un collage? A través de recortes. Traiga puras revistas. Traiga revistas. Revistas. Y ponga al niño a recortar imágenes. Pero entonces tú le das un tópico. Porque un collage es recortar varias imágenes de fotografías o de revistas. Que se debe elaborar. Y con eso debe elaborar una figura. Una figura alociva a las imágenes que se usan. Por ejemplo. Miren este collage. El niño. Esto lo hizo un chamaquito de octavo grado. Esto. Él hizo un árbol. Pero este árbol está hecho con puras imágenes de familia. Y lo llamó el árbol familiar. Entonces él recortó episodios. O tiene que ser. No necesariamente tiene que ser su familia. Pero elaboró esta imagen con recortes de diferentes imágenes que hacían alusión a la vida familiar. Esto también lo puede hacer su niño. Con su familia. Sus vacaciones. Él puede elaborar un árbol como esto de puras imágenes. Esto es puro recortes. Puro recortes. Aquí es donde está el ingenio y donde está la creatividad para que el niño desarrolle el collage. Esto es collage. Una reunión de varias imágenes entrelazadas para formar una figura. Puede ser por ejemplo también la ciudad. El niño puede elaborar una ciudad como Chicago, como Nueva York. Con puras imágenes de una ciudad. Por ejemplo el transporte, el tren, el avión, las escuelas. En fin. Ahí es donde está la creatividad. O tú le puedes dar el tópico. La familia como en este caso, la escuela, actividades de la escuela. No necesariamente tienen que ser un árbol. También puede ser un cuadro. Un cuadro de todas las actividades que el niño ha hecho en la escuela. De todas las cosas que ha pasado en la escuela. Paseos, peiné, clases de matemáticas, clases de arte. Y el niño puede recortar todas esas imágenes y la puede pegar elaborando el collage parecido al que ustedes ven aquí. Otro tema pueden ser los amigos. Todos los amigos hacer un collage como un retrato, como una fotografía, como un cuadro. Con los diferentes episodios o fotos que él tenga con sus amigos. O de sus amigos. O de los amigos de sus hermanos. En fin. El hecho es que el tema se vea representado en las imágenes que recorta. O las vacaciones. En fin. Es decir, tú le das un tópico. Tú le das un tópico al niño. Le das las revistas. Le das las tejeras. Le das el pegante. Y le das el cartón o la cartulina. Para que el niño elabore su collage de acuerdo a su creatividad. Esta actividad es bellísima. Es una hermosísima actividad. Que lo pueden hacer en familia. Que lo pueden hacer con sus hijos. Háganlo. Señoras, háganlo. De verdad. Son actividades. Y hay muchísimas actividades que ustedes pueden hacer con sus hijos. El punto es que les ayudemos a los niños a manejar positivamente este tiempo de encierro. Y otra actividad que les propongo es jugar bingo. Jugar bingo. Este es un juego muy latino. Muy de nosotros. Háganlo. Se divierte uno. Pasamos muchas horas jugando. Y es algo muy divertido. Y cuando tengan la opción, cuando tengan la oportunidad, ahora que el clima va a mejorar, vamos a quemar bombones. Y le ponemos chocolatina. A los chicos les encanta. A los adolescentes les fascina. Y si tienen la oportunidad de estar en familia, ahora que el clima va a mejorar, en la yarda o ahí al ladito de la casa, y lo pueden hacer, créanme que es una actividad muy bella, una actividad muy familiar. Incluso en un momento como estos, se pueden involucrar. Por ejemplo, contar chistes, o jugar el trabalenguas, o jugar las adivinanzas quemando bombones. Todo depende de tu creatividad, todo depende de tu iniciativa, y todo depende de tu liderazgo como adulto. Señoras, señores, hay muchas cosas que podemos hacer en casa, por todo esto, por el bien de los niños, por el bien de nuestro ambiente familiar, y sobre todo, para que los niños manejen el tiempo de una manera muy positiva, no se estresen, no se angustien, y para que nosotros estemos juntos, conectados con nuestros niños, en este momento que tanto ellos nos necesitan. Les dejo estas recomendaciones, háganlo, son actividades muy fáciles de hacer, todo se hace si tú tienes la voluntad de hacerlo. Cuídense mucho, y muchas bendiciones para todos.